Hey que onda mi gente como estan espero que se encuentren muy bien hoy nos encontramos como dice el titulo y yendo a cazar al guapiti legendario quiero creer que es un guapiti porque pues a mi se me hace el mismo que el otro y este tambien era un venado y el que he cazado el alce pero la figura se me hace como de un guapiti asi que vamos por el guapiti legendario vamos a entrar a su zona que es esta pues vamos a poner su ubicacion su ubicacion estaria abajo del letrero ambarino justo abajo de la R de guapiti reservacion de la reservacion guapiti justo aca abajo estariamos encontrando el animal legendario como se pueden dar cuenta es un poquito mas arriba de valentine y pues nada vamos a acercarnos ahi y nos va a aparecer que hemos entrado al territorio del animal legendario y pues nos encontramos en camino y estamos a punto de entrar a la zona en un momento mas nos va a estar apareciendo el letrero ahi arriba de animal legendario detectado o animal legendario en la zona es lo que nos va a aparecer mientras no nos aparezca ese letrero no nos van a aparecer las pistas de ninguna forma ok entonces tenemos que hacer que nos aparezca el letrero de que hemos entrado en una zona de un animal legendario bueno pues despues de haber andado como loco aqui abajo buscando al animal legendario el punto real para encontrar el animal legendario es aqui arriba como se pueden dar cuenta y aqui ya me aparecio la pista asi que vamos para alla se pueden dar cuenta ya me aparecio la pista voy a decidir con que arma cazarlo ok ya decidimos con que arma lo vamos a cazar y pues aqui tenemos la primera pista que seria el excremento ahi esta mira excremento caca y de ahi nos vamos hacia arriba nos marca la segunda pista aca estamos llegando aqui y justo aca como se pueden dar cuenta vamos a encontrar el arbol todo rasgado como si lo hubiera corneado el arbol y luego nos manda un poquito mas arriba acuerdense que despues de la tercera pista es cuando empieza a aparecer el animal ok para que estemos atentos y al pendiente de todo y aca seria la ultima pista ya la pase aca estaria la ultima pista que seria la piel se pueden dar cuenta ahi esta la piel y el animal legendario deberia estar por aca y efectivamente como se pueden dar cuenta aqui tenemos al guapiti legendario ya saben que normalmente son albinos y pues aqui se encuentra pastando y vamos a matarlo ya tengo el arma lista y tengo el objetivo ahi abajo asi que vamos a matar al guapiti legendario lo tengo a tiro dejo ahi el tiro ahi aguanto dos tiros aguanto tres tiros cabron tres tiros aguanto del rifle cabron no pense que fuera a aguantar tanto ya lo derribamos aqui y pues aqui tenemos al guapiti legendario rapidamente le quitamos todo hubo un bug como el que luego se se presenta normalmente cuando vas a pelar a un animal grande se presenta se buguea y pues ya tenemos la piel ahora vayamos con el a la peleteria a la peleteria recuerden ya tenemos la piel y pues vamos ahorita a la peleteria a saint denis y vamos a ver que es lo que podemos fabricar con la piel legendaria y que otra cosa mas podemos hacer se me hizo muy lejos ir a saint denis y se me hizo mas en corto venir a este a esta peleteria y pues como se pueden dar cuenta es lo mismo como quiera vamos a llegar y le vamos a dar vender y hasta que abajo tenemos la piel de guapiti legendaria ok y de ahi nos vamos a ir a comprar para ver cuales son los atuendos que podamos realizar ok pues nos metemos a la opcion de comprar y de ahi nos vamos a ir a atuendos especiales y despues nos vamos a ir a bisonte blanco en bisonte blanco como se pueden dar cuenta podemos fabricar estas polainas de montador de guapiti legendario con el que acabamos de matar estas otras estos mocacines de guapiti legendario tambien las podemos crear obviamente nos pide la piel de cabra en perfecto estado y los guantes de tiro de guapiti y pues vayamos con el perista a ver si podemos hacer un dije especial y vayamos para alla como se pueden dar cuenta aqui estamos llegando con el perista y vamos a ver que dije podemos este elaborar y el dije que podemos elaborar es el dije de cornamenta de guapiti cuales son los beneficios dice aumenta en un 10% el valor del dinero saqueado por el jugador de forma permanente entonces ya podemos elaborar el dije de guapiti legendario y estaremos recogiendo un 10% mas del dinero que recoge de tus enemigos muertos y pues nada hasta aqui dejaríamos el video porque ya les mostre para que sirve matar el guapiti legendario espero que te haya servido mi video dejame un like suscríbete si te ayudo y nos vemos hasta el proximo video gente adios